Me dicen que se llama Luis Miguel, así es, tenemos aquí a Luis Miguel, pero otro artista, es otro artista. Platicamos con mucho gusto también con nuestro amigo Alejandro Millán, de Contacto Animal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien emocionada de que tenemos aquí a Luis Miguel. Al galán de galanes, al galán de galanes, dicen por ahí. Hoy trajimos a un pequeño sapito, un sapito común, que lo encontramos aquí en la zona, aquí en Tejano lo podemos encontrar. Este tipo de animales lo encontramos desde algunas ciudades de Sudamérica, algunos países, hasta lo que viene siendo el sur de Texas. Y es un animal que nos ayuda bastante, hay muchos mitos y leyendas acerca de este organismo, por eso nosotros lo presentamos. Realmente nosotros lo presentamos como Luis Miguel. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de por qué se llama Luis Miguel. Y lo que es bien importante, este tipo de animales nos ayuda bastante antes de hacernos un daño. Es un animal que es muy limpio, llega a cambiar de piel hasta tres veces por semana. Y ese tipo de animales nos ayuda bastante porque se alimenta de cientos de animales por año que son nocivos para nuestra salud, como chinches, pulgas, garrapatas, mosquitos, moscos, incluso algunos reptiles, incluso algunos otros sapos de allá a consumir, incluso hasta ratoncitos que acaban de nacer comer, nos ayudan bastante. Encontramos un sapo en una zona, implica que es una zona totalmente limpia y que está fuera de contaminantes, es muy importante. En muchos lugares, ese tipo de animales se les libera para controlar o lo que se hace, lo que viene siendo control biológico. En vez de utilizar insecticidas, se suelta ese tipo de animales que ellos se consumen a los insectos que nos pueden estar dañando los cultivos. Eso nos ayudan bastante. Wow, realmente ayudan. Ese tipo de animales ayudan. Y fíjate que tienen un aspecto que cuando los vemos creemos que se encuentran así, por ejemplo, es bien común ver agua y ver por ahí que andan los sapos. Nosotros creemos que obviamente es algo sucio, ¿no? Lo vemos como sucio por el aspecto de su piel, pero realmente jamás me imaginaría que cambia su piel hasta aproximadamente dos veces por semana. Ese tipo de animales, la piel es muy sensible, por eso es muy importante que nos ayudan. Si ese tipo de animales existen o hay contaminación. Ese tipo de animales por la contaminación inmediatamente mueren. Oye, engordó muy rápido y así ya emplacó otra vez, ¿por qué? Ahí te vamos a preguntar, mira, si veas aquí en la parte de atrás de su espaldita, ese tipo de animales sí tiene mucho, lo que viene siendo como granitos. Ese tipo de animales se pueden mimetizar con el medio ambiente y se camuflajean como si fuesen rocas. Ese tipo de animal tiene varios tipos de defensa. Una, como tú ya lo dijiste, se infla, agarra aire de lo que viene siendo de su entorno y se infla para que nosotros creamos que es un animal más grande. Obviamente más grande podemos pensar que es un poquito más peligroso, es un mimetodefensa. Y otro que tú dijiste al principio. Sí, el veneno. Ese tipo de animales en la parte de aquí atrás tienen unas glándulas, unos poros, que pueden segregar una sustancia blanca que es algo de veneno. Sí es importante decir, este tipo de animales, cuando se sienten realmente, ahora sí que con miedo, pueden segregar esa sustancia. Muchos perros que llegan a consumir ese tipo de animales, se llegan a morir el perro o el gato, porque esa sustancia sí puede ser algo nociva, lo que es bien importante. Para que un sapo saque esa sustancia tiene que tener miedo, tiene que tener unas circunstancias en su entorno que le hagan hacer esa acción. El gato tiene no hace absolutamente nada porque es sumamente tranquilo. Y lo que sí, en contacto animal lo que hacemos es que la gente entre en contacto con ese tipo de animales y que sepa la importancia que tienen ese tipo de animales. Nos ayudan bastante. Yo sé que tú al principio lo viste y me... Y hay muchas películas. Lo primero que te pregunté es eso, ¿no? De que si realmente... Ahí se está inflando otra vez. Ahí se está inflando otra vez. Que si realmente el veneno era tan malo y si puede perjudicar a una persona. Me comentas que si lo tocamos no, pero si lo consumimos sí puede ser un hombre. Ajá, exactamente. Otro tipo dicen que... Le han inventado muchas cosas. También dicen que los sapos te escupen veneno y en los ojos te quedas llego. O que si ellos te llegan a orinar, te manchan y te queman la piel falso. Los sapos son anfibios que siempre tienen que tener su temperatura constante. Ellos guardan agua en su pancita. Cuando tienen miedo, ese chisguete de agua lo pueden soltar, que es lo que nosotros queremos que es orina, pero es simplemente agua. Realmente hay muchos mitos y leyendas acerca de este tipo de animales. Créanme que nos ayuda bastante en hacerse un daño. No. Sí tiene una lengua larga que puede sacar la lengua y recoge, como muchos otros tipos de animales. Pero créanme que es sumamente noble. Realmente lo presentamos como Luis Miguel porque es el rempecorazón. Y realmente mucha gente le preguntamos que si le gusta. Hay gente sí que... A ver, ¿te gusta a ti o no te gusta? Sí, está guapo. ¿Sí te gustó? Sí. Entonces, ¿qué hace falta para que esto amarre? Pues... ¿Un beso? ¿Tú crees? Sí. ¡Guau! Nada más, espérame, espérame. Beso francés no, de lengüita no. Ok, ok. Sí, sí, porque luego luego se emociona y no. Ese tipo de animal le puedes dar un besito y no pasa absolutamente nada. Ahí está lista la cámara para... Así que foto para el face. A ver, vamos a ver, a ver. A ver. Tú me lo acercas, ¿ok? A la cuenta de tres, tú me dices. Una, dos. ¿Pasó algo? Guau, no, pero mira, le dejé pintado el beso. Ah, bueno, este lo limpiamos. Mira, se va con la boca pintada. Para que vean que sí fue beso de verdad, ¿eh? Ahí se ve, para que vean que sí fue beso de verdad. Nos ayuda bastante. Y créanme que en contacto animal lo que queremos hacer es eso, que la gente entre en contacto con ellos. Y siempre la importancia que ese tipo de animales tienen para el planeta. Es muy importante que muchos de nosotros matamos a ese tipo de animales porque los creemos feos, porque vemos muchas películas de Hollywood donde los presentan que son malos y que matan gente. Claro. Y no hacen nada, al contrario, nos ayudan bastante. En contacto animal, las presentaciones que hacemos ya tanto en escuelas, tanto en fiestas infantiles, lo que hacemos es esto, que la gente conecta con ese tipo de animales. Con ese tipo de animales. Muy bien, te agradezco mucho por acompañarnos. Un número telefónico para que te llamen. Al contacto, 956-309-0482. Ahí nos pueden contactar o nuestro Facebook, contacto animal, para que tengan cualquier información acerca de fiestas infantiles, museos, parques, iglesias, fiestas infantiles, lo que quieran con toda confianza. Muy bien, te agradezco mucho Alejandro, te espero muy pronto, gracias por acompañarnos. Al contrario. Me quedo aquí con Luis Miguel, usted no le cambie, que aún hay masa, ay qué bello.